Estamos empujando desde el 95, señor Ruedas. Va a dar comienzo el seminario de RTMS, Interoperabilidad. Voy a dar paso ahora mismo a don Manuel Acero. No, perdón, a don Josep María Ribes, presidente del Foro del Ferrocarril y del Transporte. Muchas gracias, Ana. Bueno, Ana de la Fuente, tal como ya sabéis todos, es la directora del Foro del Ferrocarril y del Transporte. Y no voy a negar que he sido, que fui y que fui yo el que tuve en su momento la idea de organizar este seminario. Idea no, por otra parte, nada original, porque creo que cualquiera de vosotros que estáis aquí pensabais que era algo necesario y conveniente. Mucho más cuando el próximo día 20 de diciembre se va a inaugurar oficialmente la línea de alta velocidad entre Madrid y Lérida. Pero Ana ha sido la que realmente, con su esfuerzo y con su dedicación, ha sido la que ha organizado todo este acto que yo creo que nos podemos todos congratular del éxito que ha tenido. Tengo aquí unas palabras por escrito que me permitiréis, que tengo que leer, como está mandado, porque no soy un político y de momento no pienso dedicarme a la política. Ilustrísimo señor don Manuel Acero, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, señores y señores, compañeros y amigos. Como presidente del Foro del Ferrocarril y del Transporte, quería agradecer la invitación que desde el colegio se nos ha brindado para que realizamos este acto en sus instalaciones. Asimismo, deseo agradeceros vuestra presencia masiva, demostración práctica del interés que suscita el sistema RTMS y la interoperabilidad ferroviaria. Como no podía ser de otro modo, deseo agradecer muy especialmente la presencia del doctor don Jaime Tamarit, director general del RTMS Users Group, uno de los principales expertos en la materia, que no solamente se ha despazado desde su lugar habitual de residencia en Bruselas para estar en este acto, sino que ha variado su agenda de trabajo. Espero que esta jornada técnica sea de provecho de todos y que además lo paséis bien en el ambiente de camaradería que siempre ha caracterizado este y todos los colegios profesionales, donde los ingenieros nos sentimos iguales y como en casa. También deseo mostrarme agradecimiento a las empresas ferroviarias Renfe, FEBE, Ferrocarril de la Generalitat de Cataluña, de Valencia, Euscotren, Metro de Madrid y Metro de Barcelona, GIF, Ministerio de Fomento, IMEVISA, etcétera, etcétera, por su aliento y apoyo en la organización de este seminario, así como a las compañías industriales Alstom, Alcatel, Ansaldo, Signal, Siemens, Indra, Nortel y a las consultoras Ineco, Tivsa, Sistra, Ardanuy y Masnou, por la participación de sus expertos y sus ayudas, sin los cuales no hubiera sido posible organizar este evento. Por supuesto, además, contamos con la representación de otras Administraciones, como el Consorcio de Transportes de Vizcaya, entre otros, y supongo que me estoy dejando alguien en el tintero y luego que me disculpe, que es lo malo que tiene el citar personas y nombres concretos. Finalmente, un agradecimiento muy especial para todo el personal del colegio, en especial a su director, don Francisco Herrera, y a sus colaboradores, así como a las personas del foro, que han dedicado cientos de horas a la organización de este acto, cuidando de los detalles más pequeños y con una excelente profesionalidad. Como sabéis, estamos en un momento clave en el desarrollo del transporte urbano y ferroviario en España. Según un estudio realizado por la consultora Ardanuy, que es la mía y que me tengo que hacer publicidad, como no, y publicado en diversos medios de comunicación, durante este decenio se van a invertir cerca de 57.500 millones de euros en las distintas formas de transporte ferroviario. He dicho millones de euros, no de pesetas, con lo cual son varios billones de pesetas. Metros, tranvías, trenes de cercanías y regionales, ferrocarriles de alta velocidad, etc. Además, está pendiente la inminente liberalización del transporte de mercancías el 15 de marzo de 2003. La anunciada reestructuración de RENFE, que sin duda os va a afectar a bastantes de vosotros y también a nosotros. La creación de nuevos operadores ferroviarios y organismos notificados. La incorporación de diez nuevos países con importantes redes ferroviarias en enero de 2004, etc. Es decir, se nos presenta un decenio movido y lleno de oportunidades para todos. Este conjunto de factores va a provocar que todos los organismos y empresas involucradas nos movamos y trabajemos a los mismos 350 kilómetros por hora que queremos alcanzar con el AVE en los próximos meses. España nada tiene que envidiar al resto de Europa en tecnología ferroviaria, ni en capacidad de planificación, diseño, construcción y explotación. Muy al contrario. Se ha convertido en un referente mundial admirado por todos. Sinceramente, creo que podemos sentirnos orgullosos no ya de estar en la primera división europea, sino de que también en los trenes de alta velocidad estamos jugando junto con Francia la final de la Champions League. Y todo parece indicar que la vamos a ganar. El mérito de este éxito corresponde a vosotros y a numerosos compañeros que no han podido hoy estar aquí. El Foro de Ferrocarril y el Transporte pretende ser un punto de encuentro y reflexión donde podamos pararnos de vez en cuando y hablar con tranquilidad de los temas clave de nuestro sector. Ha nacido como una iniciativa de la revista Tecnia Israel, Ferrocarril y Empresa y de su compañía y editora Masnou Tecnología. Como he comentado, surge con la intención de convertirse en un foro de diálogo entre las Administraciones y las empresas que habitualmente colaboramos con ellas. Para alcanzar este objetivo, nos hemos propuesto dos tipos de actividades. La organización de seminarios técnicos y congresos y los almuerzos coloquio empresariales. Con los primeros, queremos organizar eventos en los que se puedan compartir los últimos avances tecnológicos y crear un foro en el que las empresas puedan presentar sus últimos productos y novedades. En esta línea se enmarca nuestro seminario. Los almuerzos coloquio aspiran principalmente a ser encuentros privados entre directivos de empresas colaboradoras y altos cargos de las Administraciones públicas. En ambos casos, se quiere crear un ambiente informal y distendido, donde podamos estrechar nuestras relaciones y aprovechar para coincidir en un foro neutral. Tenemos previsto organizar seminarios cada dos o tres meses acerca de temas ferroviarios tecnológicamente avanzados, nuevas catenarias rígidas y de alta velocidad, simuladores, superstaciones de corriente continua y de corriente alterna a 1 y 2 por 25 kilovoltios, material de vía, nuevos tranvías y metros ligeros, transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, trenes de alta velocidad, nuevas normativas sobre trazados y su impacto ambiental y un largo etc. En la carpeta de documentación que os hemos entregado, incluimos una encuesta donde pedimos que rellenéis cuáles son aquellos seminarios que son de vuestro especial interés. Os pido, en este sentido, que seáis completamente sinceros. Si alguno de ellos creéis que no tiene interés alguno, también os agradeceré que nos lo digáis. En estos seminarios siempre pretendemos que las empresas nos informen de sus avances y que las Administraciones y ferrocarriles expongan sus necesidades y deseos. Algunos de los seminarios prevemos que puedan estar acompañados, además, de visitas técnicas a instalaciones ya en marcha o bien a factorías. Además, puedo anunciaros que el Foro de Ferrocarril y del Transporte tiene previsto organizar una feria y congreso ferroviario en Barcelona durante el último trimestre del año 2004, que esperamos que tenga continuidad y que lo podamos hacer a partir de ese momento todos los años. Ciñéndonos al seminario RTMS Interoperabilidad Ferroviaria y Señalización, tenemos la inmensa fortuna de contar hoy con la presencia de las empresas diseñadoras e implantadoras del sistema RTMS para línea de alta velocidad Madrid-Lleida y Zaragoza-Huesca, así como los principales suministradores de los sistemas de comunicaciones fijos y móviles, que es el MR, de ambas líneas. Como sabéis, nos hubiese gustado contar con la presencia de todas las empresas de señalización que se han excusado, algunas de ellas, por razones diversas, derivadas en gran medida por el exceso de trabajo de sus expertos. La documentación que os entregamos en el CD-ROM incluye, además de las ponencias, toda la normativa y legislación europea del sistema RTMS y GSMR, las TSI, Instrucciones Técnicas de Interoperabilidad y un largo etcétera, en su práctica totalidad en castellano, por lo menos todo aquello que ha sido posible reunir en esta lengua. Hemos preferido daros este soporte porque si no hubiésemos tenido que entregaros más de mil páginas de papel para cada uno de vosotros, lo cual hubiese sido francamente incómodo ahora y después más adelante. Como sabéis, este seminario tiene un carácter general, pero los más especialistas no se sentirán defraudados, tanto porque podrán realizar cualquier tipo de preguntas, tanto durante las ponencias como en los descansos, como por el hecho de que muchas respuestas están incluidas en la documentación que se os entrega en el CD-ROM. Antes de terminar, deseo recordar dos anécdotas personales. Cuando empecé a trabajar en Metro de Barcelona en 1979, siendo yo estudiante de cuarto curso de Ingeniería Industrial, participé en un curso de señalización de cableado libre que impartió nuestro compañero aquí presente, Luis María Fernández de Arcaia, actual director de Infraestructura de Metro de Barcelona, y luego jefe mío durante muchos años. Sé que no voy a tener otra oportunidad para agradecérselo públicamente. Luis, me enseñaste muchísimo y me sigues enseñando, y sobre todo tengo que agradecerte lo mucho que me aguantaste, y en este sentido pedirte perdón por mis defectos y darte las gracias. La otra es que el día 30 de noviembre se cumplen 10 años desde la Fundación de Arcaia Ingeniería S.A. Y prácticamente desde esa época el que me aguanta es nuestro colega Carlos Alonso Andino, que espero que hoy mismo se colegie, porque si no, no va a cobrar a final de mes. Excelente profesional de reconocido prestigio. Sin su colaboración, paciencia y fidelidad incondicional, y la de muchos otros, también de vosotros, que sois muchos de ellos clientes de nuestra empresa, no hubiese sido posible que Arranui tuviese casi 40 personas, unas ventas de más de 3 millones de euros, con unas exportaciones superiores al 30% en bastantes países del Este, del Magreb y de América del Sur. A todos ellos, y muy especialmente a Carlos y también a Berna, que está por ahí y que trabaja en la competencia en este momento, perdón y gracias. Cuando levanto la vista y os veo a vosotros, hoy aquí reunidos, en un número superior a los 170, no puedo por menos quedar, gracias a Dios, por esos últimos 10 años. Os aseguro que jamás soñé esto aquel 13 de noviembre de 1992, donde no había nada de nada. Por ello, me gustaría recordar a algunas de las personas que nos ayudaron al principio. Luis Arcaia, Guillermo Yenes, Ernesto Ferrandiz, Juan Ramón Areitio, Bernardo Gutiérrez, Pepe Bandrés, Carlos Alonso y tantos otros, y también, como no, a mi padre, ya fallecido en 1996, y que pasó numerosas penurias para que todos sus hijos tuviésemos una buena formación humana y cristiana. Hoy se sentiría muy orgulloso. Para todas esas personas, os pido un fuerte aplauso. Sin más preámbulos, y antes de que esto se convierta en un valle de lágrimas, deseo pasar la palabra a mi amigo y ilustre decano de este colegio, don Manuel Acero. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, daros la bienvenida en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Para nosotros es un placer poder recibiros aquí. Esta es vuestra casa. Quiero en esa línea agradecer al Foro del Ferrocarril y del Transporte tanto el hecho de haber seleccionado nuestra sede para realizar este seminario como el haberme permitido comunicarme con vosotros en estos momentos. Por descontado, para el futuro, esta sede sigue abierta y sería otro nuevo placer, y desde luego así lo esperamos, el que volvierais a reunirnos aquí o organizarais cualquier acto que consideréis pertinente. El colegio está para eso y cada vez que vemos una sala como esta, llena y con gente dispuesta a trabajar y a comunicarse, el colegio se siente en buen grado realizado. Hace 152 años, y esto lo sabemos de memoria porque hace dos organizamos el famoso sesquicentenario de la ingeniería industrial, pues se creó la carrera con el Real Decreto del 4 de septiembre de 1850 que emitió el ministro Manuel de Seijas Lozano del Gobierno de Narváez en los tiempos de la reina Isabel II. Bien, yo creo que aquello, nosotros pensamos que aquello fue decisivo para el proceso industrial español. Era un momento en el que el país estaba prácticamente en blanco, en industria, en el momento en que las presiones exteriores eran altísimas y que, por tanto, el país corría el riesgo de ser colonizado completamente desde esa parte, desde el concepto del conocimiento y el desarrollo industrial. Y creemos que aquel Real Decreto y la creación de las cuatro escuelas de ingeniería industrial de Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla fue decisivo para aportar un grupo de influencia sustantiva en el proceso subsiguiente de industrialización de España. Un ejemplo notorio que nosotros recargamos mucho, porque consideramos que es un poco una imagen de lo que entendemos que la carrera produce, es Cipriano II Montesino, duque de Estrada, que realmente no hizo la carrera aquí. Él conformó el primer equipo que hubo en ese Real Instituto Industrial y preparó un libro que fue un referente durante decenas de años, un libro sobre construcción de máquinas, de 1.400 páginas en aquella época. Pero él fue, además, director de obras públicas y durante ese periodo él editó, fue autor de la ley de ferrocarril de 1855, que tuvo una trascendencia importantísima. Fue, además, el ingeniero jefe del ferrocarril Madrid-Aranjuez y fue durante 30 años director general de MZA, que era, como sabéis, la compañía más importante de ferrocarril en España, Madrid-Zaraboz-Alicante. Entonces, consecuencias paralelas de esto es que 10 años después de editarse la ley, pues ya había 5.000 kilómetros de vía férrea y que antes del final del siglo ya habían alcanzado los 12.000. Es obvio que se produjo un lanzamiento importantísimo en el que participó toda la ingeniería española y en el que empezaron a aflorar iniciativas muy importantes desde el campo de las superestructuras. Por descontrol, las infraestructuras eran un punto de partida, era la condición básica, si no tiene una vía férrea difícilmente puede hacer nada en ferrocarriles, pero ya se inició un proceso que era el proceso de conocimiento, como decía antes, el proceso de industrialización básico en el que la fabricación de locomotoras y vagones, carriles y sus elementos de sujeción, la explotación y mantenimiento y sobre todo la organización y la coordinación de todo este proceso multidisciplinar que es el ferrocarril empezaron a tomar cuerpo. Así aparecieron una serie de empresas españolas, quiero decir, con capital español, como la maquinista terrestre y marítima de Barcelona, Baco Wilcox en Bilbao, Euskalduna, Macosa, Sociedad Española de Construcción Naval, que fueron capaces de construir hasta 1.754 locomotoras. Evidentemente, en aquellos tiempos y con, como digo, las condiciones de contorno que la industria tenía, esto es una especie de punta de lanza en el proceso de desarrollo industrial español. Para dar una imagen casi anecdótica, se puede ver que en 1829 esas locomotoras circulaban a una velocidad solita, digamos, sin remolques y en llano, pues a una velocidad de 25 kilómetros por hora. Diez años más tarde ya lo hacían a 60. Y diez años más tarde a 120 kilómetros por hora. Estamos hablando de 1849. Obviamente, hay que comparar eso con la circulación por los caminos al uso en aquella época, en donde los coches de caballos, etc., pues circulaban lo que podían. Casi casi a la velocidad que yo marcho, un poco más que no, en mis footings de fin de semana. Diez, quince kilómetros por hora. En definitiva, también se aparecieron empresas de ferrocarriles, la mencionada MCK, la Compañía del Norte, los ferrocarriles andaluces, que en 1941, como sabéis, pues pasaron a ser reen. Los ingenieros industriales siguieron y estuvieron siempre presentes. Y cabe destacar a Isodoro Lozano Ledesma, que en los años 30 ya produjo un proyecto de electrificación para ferrocarriles andaluces. Y alguien que para mí es un referente, porque ha sido mi jefe en mis primeros tiempos. Yo soy de Iberdrola y primero empecé en hidroelística española, que es José María de Oriol Quijo, que es la O de Talgo, que junto con Alejandro Goicochea, que es la G, pues lanzaron un tren que supuso, como todos sabéis, una revolución y un impacto fundamental y que todavía hoy lo sigue siendo. Tengo la satisfacción de recordar que este año en los premios anuales que el colegio otorga, pues uno de ellos fue para Patente Estalgo, precisamente. Bien, el hecho es que en todo esto lo que se ha encontrado es con un tiempo actual apasionante, dinámico, de cambio constante, de exigencias enormes y sobre todo con la palabra competitividad grabada en los cuatro puntos cardinales. No hay empresa ni organización ni industria profesional que no tenga que vivir con ese peso, con esa referencia y que no tenga que tenerla en cuenta si quiere ya simplemente subsistir. Entonces, se decía del ferrocarril que sería el sistema de transporte del siglo XXI si era capaz de superar el siglo XX. Bien, estamos en el siglo XXI, aunque sea muy en los albores, pero hay que reconocer que las expectativas del ferrocarril son brillantísimas. Ya quisiera yo decirle de eso de mi industria especial, yo soy nuclear, pero en el caso del ferrocarril es incuestionable que tanto por las cercanías y los metropolitanos que tanto se han aumentado, tanto han crecido y tanto número de viajeros han ido captando, como estos, los famosos tranvías metros ligeros que también están siendo una demanda y van a ser una demanda continua en ciudades de todo tipo, particularmente medio y grande, de tamaño medio y grande, y en definitiva los trenes de alta velocidad, etcétera, todo esto ha supuesto un cambio fundamental, el concepto del transporte obviamente ha cambiado, pero así como ha cambiado todo en todos sitios, aquí vosotros habéis sido capaces de asumirlo, habéis sido capaces de entenderlo y de dirigirlo y de conducirlo. La gran cantidad de nuevas tecnologías como la metalurgia, la mecánica, la electrotécnica, la electrónica de potencia y control, etcétera, han sido integradas y han producido, sobre todo a nivel de superestructuras tecnológicas, pues los trenes y locomotoras actuales, los equipamientos de vía y electrificación, catenarias, en fin, no os voy a contar, talleres de mantenimiento, de auscultación, todo esto, y entre ellos, y cabe destacarlo y merece destacarse precisamente hoy en este seminario, pues hay algo que brilla con luz propia y que es el sistema de señalización ferroviaria LRTMS, el European Rail Traffic Management System. Quizás porque precisamente en estos tiempos lo más difícil es integrar, precisamente por la cantidad de disciplinas y la cantidad de temas que convergen en un solo proyecto, en una sola rama de la industria. Entonces, un mecanismo como el LRTMS es absolutamente fundamental, básico y, desde luego, la llave para que el proceso de desarrollo del ferrocarril y, sobre todo, su integración europea y su capacidad de convertirse en una especie de columna vertebral, como puede serlo también por las redes comunes de distribución eléctrica en toda Europa, pues den paso a esa Europa que se está buscando de tanto tiempo integrada completamente. En esa misma línea están, como digo, las líneas de alta velocidad, los 350 kilómetros por hora y, bueno, como se decía hace un momento, esperemos todos con ilusión ese día 20 en el que se inaugure otra nueva línea de alta velocidad y continuemos por ese proceso de desarrollo imparable. Aquí, si me lo permitís, quisiera hacer un inciso y, por comparar esto, he hecho alguna mención a los ingenieros industriales por descontado. Sé que aquí no están exclusivamente ingenieros industriales y vuelvo a repetir que todos estáis en vuestra casa y sois muy bien recibidos, no hay que significarlo, pero me gustaría hacer un poco de énfasis en un concepto que creo que es peculiar en nuestra carrera, que es su carácter multidisciplinar y generalista. Es una carrera en donde se toca multitud de temas y que tiene sus problemas actualmente porque ahora hay muchas carreras de especialistas, pero que tiene también sus ventajas. Y yo creo que las ventajas precisamente se han generado por el cambio del proceso industrial y de las demandas profesionales. Hoy es muy difícil ser especialista estrictamente porque la presión del entorno es muy alta y para entender un proceso y un proceso además que cambia a alta velocidad es muy necesario y lo de alta velocidad es redundante, es necesario tener una componente multidisciplinar importante. En esa línea nuestra carrera está pensada así, para bien o para mal está pensada así y creo que encaja particularmente en el ferrocarril y quizás eso justifica esa presencia que ya en los primeros tiempos casi un cuarto de los ingenieros industriales españoles se colocaban en el ferrocarril. Hoy no sé el porcentaje pero sí sé que hay muchísimos y creo que es particularmente porque tiene un acuerdo especial con la demanda que el ferrocarril hace como proyecto complejo integrado interdependiente y que requiere un conocimiento no específico porque ese conocimiento específico generaría dificultades de conexión y de integración con las demás actividades propias del complejo. El colegio en esa línea pues solo está intentando vivir los tiempos actuales está intentando vivir eso y vosotros sois un ejemplo al que queremos sumarnos queremos ser un colegio para gente como vosotros exactamente ese es nuestro plan actual ese es el hecho de que hayamos cambiado completamente las estructuras internas que hayamos lanzado un plan estratégico de verdad lo digo porque todos sabéis que hay mucho plan estratégico y poco que se cumple este se está cumpliendo y es un plan estratégico hecho con calma de arriba abajo y de abajo arriba con interacción de todas las partes interesadas y en el que intentamos como digo pues dar respuesta a el profesional de él el profesional que como vosotros se mueve en un entorno exigente en un entorno cambiante en un entorno de creatividad de dinámica y bien solo puedo deciros que el colegio ha crecido en los dos últimos años más de dos mil personas los tres últimos meses puedo deciros porque tuvimos una junta de gobierno el lunes hemos aumentado trescientos cincuenta personas en tres meses y lleva un camino yo creo que muy importante estamos en siete mil doscientos miembros y tenemos mil alumnos también asociados en definitiva creo que llevamos una buena iniciativa y sobre todo para que esa iniciativa se cuaje y plasme os pido a todos vuestra presencia os pido a vuestra colaboración y os la pido como ingenieros industriales y a los demás como colegio que está abierto a todos los contactos a todas las iniciativas y a todas las sugerencias que me supongo que su propio colegio se las ofrecerá y las desarrollará pero si tuvieran la necesidad o el interés de hacer algo aquí que sepan que este colegio la primera palabra que maneja es ingeniería bien creo que sencillamente felicitaros creo que el camino iniciado después de esa larga tradición tan sólida y que os da esa base tan imponente para enfrentaros con el tiempo actual es magnífica pero también la iniciativa la investigación y desarrollo algo que echamos muy en falta en España en muchos otros sectores aquí parece por lo menos brillar con luz propia y tener una presencia importante y todo el proceso pues de creatividad y como digo de competitividad que se está haciendo reflejo bueno todos conocemos esa situación del viajes Madrid-Sevilla y como el avión prácticamente ha desaparecido en el proceso y todo lo que coge la gente es el AVE porque se da una respuesta mucho más rápida mucho más cómoda eso es una muestra de respuesta a un proceso de competitividad que brillantemente se ha resuelto a favor de los que estáis en este sector de la industria no quiero terminar sin agradecer particularmente a mi querido amigo y compañero José María Rívez por toda esta oportunidad y por el hecho repito de haber organizado el seminario aquí esperando que repitáis la experiencia tantas veces como consideréis pertinente y también agradecer a Jaime Tamarit en su presencia aquí como director de RTMS Users Group y de los ponentes de las empresas operadoras no voy a decir los nombres porque acabo de ver que se producen ausencias y yo creo que tengo más que las que he oído así que no quiero meter la bata mucho a las empresas operadoras y a las compañías industriales y consultoras a todos ellos muchas gracias por haber contribuido a la feliz realización de este seminario espero que y deseo que estas conadas os sean de mucho provecho y que las conferencias y los coloquios sean enriquecedores para todos sin más doy por inaugurado el seminario RTMS de operabilidad y señalización ferroviaria muchas gracias aplausos aplausos gracias 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 a continuación Josep María Ribes va a presentar a Jaime Tamarit y luego os daré unos avisos acerca de cómo va a seguir toda la jornada y bueno y mi papel un poco de árbitro por eso tengo aquí dos tarjetitas que una es roja y otra es amarilla para ir avisando a los ponentes pues que les queda poco tiempo la amarilla quiere decir cinco minutos y la roja pues que ya están casi en el límite que les queda un minuto luego os daré unos cuantos avisos más pero voy a pasar la palabra a Josep María Ribes para que presente a Jaime Tamarit porque vamos un poco mal de tiempo bueno es así entonces como bueno yo creo que Jaime Tamarit es bastante conocido por parte de todos entonces creo que no tengo que enrollarme pero sí dar algunas pinceladas que es doctor en ciencias físicas desde el año 1977 en el año 1971 ingresó precisamente en aplicaciones nucleares del CEDEX de ahí que todo lo que tenga que ver con los temas de instalaciones de seguridad sea algo muy propio muy propio suyo después ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Madrid del año 71 al 81 y se inició más o menos en octubre del 96 en estas LIDES del sistema RTMS primero pues a través del CEDEX y del antiguo Ministerio de Industria si no recuerdo mal el Ministerio de Fomento de Obras Públicas y después ya se ha incorporado como director general del RTMS Users Group que está agrupando a las principales administraciones ferroviarias de España Renfe en concreto luego Francia la RFF Holanda NS Italia Ferroviaria del Estado Reino Unido Rail Track etcétera ¿no? Bien entonces ya ha cedo la palabra sin más preámbulos a Jaime y si he dicho alguna cosa que es incorrecta de su currículum vite espero que me corrija o que me lo amplíe y esta palabra bueno muchas gracias por la presentación José María gracias Ana por la excelente organización de este seminario y también quiero agradecer pues al colegio de industriales el que hospede un evento un seminario como este para mí la escuela de industriales es un modelo para Europa porque ha organizado ya un máster en RTMS yo eso cuando lo cuento en Europa pues la gente se asombra de nuestro dinamismo y de la velocidad con que nos incorporamos a los desarrollos a la unificación del sistema ferroviario europeo yo estoy donde estoy no por mi trabajo sino por el vuestro de todos los que estáis aquí yo empecé a hacer mi trabajo pues con una propuesta de Ángel Cabo cuando estábamos en el 95 y ofreció como representante del ministerio la línea Madrid-Sevilla para que probáramos realmente la interoperabilidad en 40 kilómetros de línea y luego me quedé yo ahí liderando con el muerto pero fue un éxito porque el entusiasmo español ha sido enorme muchas gracias por eso muchas gracias por vuestra atención y vamos a pasar un poco al plan de la conferencia yo lo que quiero hablar hoy es sobre todo quiero insistir en que a lo largo de este trabajo como muchos de vosotros conocéis y muchos conocéis mejor que yo voy a hablar de cosas que son muy familiares y de cosas que para otros no lo son pero sobre todo quiero dar una sensación el sistema está definido técnicamente se está definiendo y está a punto de salir toda una normativa de cómo se prueba y se certifica el sistema y entonces los riesgos ya son cada vez menores lo único que está quedando para vivir el uses group yo estoy en el uses group para acabar con su vida un poco su vida técnica es un poco y si continúa el grupo de usuarios en Bruselas es para armonizar los aspectos operacionales aquí hay gente que sabe mucho más que yo de eso como Antonio Oscar la gente que está en la línea piloto estáis trabajando muy bien en eso hicimos una visita preciosa entonces vamos a pasar un poco a hacer un vistazo sobre el sistema a ver cómo se prueba qué referencias tiene y cuál es el estado de los proyectos y cómo estamos trabajando en Bruselas el punto de partida es este un punto de partida que todos conocemos donde en Europa nos encontramos con 15 sistemas de señalización distintos se incorporan la tecnología electrónica a la protección automática de trenes y cada país busca una solución que satisface sus necesidades sin ningún tipo de coordinación y eso pone unas fronteras al transporte ferroviario que según se va desarrollando pues impiden una explotación libre entonces la comisión está buscando una red transeuropea para el transporte interoperable y con explotación libre liberalizada para organizar no vayas ten a prisa por favor está la cartulina amarilla preparada bueno pues se quiere organizar una red transeuropea yo lo que quiero decir es que a pesar de los intereses que muchas administraciones ferroviarias tienen España es un modelo en su respuesta a esta petición pero es una petición política es una necesidad de la comunidad europea de la unión europea tener una red de transporte unificada y con explotación liberalizada para conseguir eso el primer obstáculo que hay que vencer son las fronteras para vencer las fronteras lo primero que hay que hacer es romper los impedimentos a la interoperabilidad España tiene dos enormes uno es el ancho de vía y otro especialmente es la señalización en los nuevos proyectos de alta velocidad se están haciendo en ancho internacional se empezó gracias a la a la gran previsión que se tuvo con la línea Madrid-Sevilla que se hizo en ancho internacional UIC y todos los proyectos de alta velocidad son en ancho internacional vamos a pasar desde el punto de vista de la señalización el llegar a una a una el definir una interoperabilidad ha supuesto definir que los sistemas electrónicos embarcados y en la infraestructura tienen que ser interoperables eso ha costado años de discusión entre las industrias los primeros pasos que se dio en la definición de este sistema unificado es que los ferrocarriles de la Unión pues definieron unos requisitos funcionales dijeron que es lo que querían pedirle al sistema de señalización las famosas FRS Functional Requirement que la tenéis que la tenéis en el CD-ROM que os ha facilitado Arda Lui tenéis unas especificaciones funcionales y entonces lo que se buscó es cómo se podía compatibilizar la libertad de desarrollo con tipos de electrónica distintas viniendo de cada empresa con plataformas de desarrollo diferentes una interoperabilidad y la solución que se encontró es decir vamos a definir una arquitectura interna común una arquitectura interna libre con unas interfaces de comunicación que son definidas a nivel europeo desde los puntos de vista físicos de conexión hasta lógicos de transmisión de mensajes entonces se definieron una serie de interfaces de comunicación entre los módulos del sistema de protección a nivel europeo y es lo que se reconoce como a triple FIS tenemos aquí las que he puesto en naranja que son las de la baliza la comunicación radio y los aspectos para la conducción hombre-máquina están desarrolladas y definidas en la protección euro-baliza estamos haciendo las últimas pruebas y estoy orgulloso de ello que el CEDES tenga el laboratorio de referencia para toda Europa en el tema de euro-radio las especificaciones están cerradas y en el tema euro-loop veremos que el euro-lazo es un medio de transmisión semicontinua la baliza es un medio de transmisión continua pues que está en la banda de los 4 megahercios el euro-radio es un medio de transmisión continua el euro-radio en sí es una capa de seguridad que se añade a la transmisión para alcanzar los niveles de seguridad que se exigen a un sistema de señalización y utiliza una telefonía móvil GSM en la banda de los 875 megahercios o 925 según sea comunicación tren-tierra o viceversa tierra-infraestructura al equipo embarcado un tema que es de enorme interés es la conexión del nuevo núcleo embarcado del sistema europeo con los sistemas de señalización existentes porque eso va a suponer el poder instalar el sistema europeo a bordo de trenes que tienen que operar sobre infraestructuras con sistemas nacionales este es un módulo de traducción y es obligatorio que cada empresa que haya desarrollado un sistema de señalización desarrolle su traductor europeo STM esta especificación se va a cerrar ahora en diciembre y las pruebas para certificar el sistema la especificación de su certificación será a mediados del año que viene pero es un punto crucial esto va contra los intereses de algunas compañías y lo entiendo porque por ejemplo Siemens ha desarrollado un sistema súper sofisticado como es el LZB y el grupo Ansaldo ha desarrollado un sistema como el TVM que satisfacen las necesidades actuales de los tráficos nacionales para alta velocidad y tienen que ponerse a la altura de los demás tienen que volver a poner a partir de un nivel común para definir la estructura de interoperabilidad para definir un punto de partida común entonces este ha sido un punto de discusión que se está cerrando ahora yo creo que en parte gracias a la presión de los proyectos españoles que han sido muy coherentes en la contratación de material rodante de Renfe ha jugado un papel fundamental en convencer a algunas compañías para que terminen de desarrollar estos módulos de adaptación vamos a pasar a la siguiente voy a hablar muy someramente de esto porque son figuras que ya son tópicos el nivel este digamos que desde la arquitectura del sistema el sistema tiene una arquitectura interna libre una plataforma de desarrollo libre y unas interfaces europeas y las interfaces europeas definen la interoperabilidad en ellas se apoya la interoperabilidad y la certificación del sistema se basará en las interfaces desde el punto de vista funcional básicamente no voy a entrar en todos los modos tiene tres modos de aplicación un nivel cero que es para un tren que tiene un sistema ETCS embarcado ETCS es la parte de control y protección embarcada del sistema de gestión de tráfico ETCS significa European Train Control System y RTMS significa European Railway Train Control Management System perdón cuando se está circunando por una línea con nivel cero es una línea que no está equipada y el sistema embarcado lo único que hace es vigilar la velocidad máxima autorizada y evitar que el conductor sobrepase esa velocidad máxima y tiene que llevar un lector de eurovalizas para cuando el sistema embarcado va a entrar en una línea equipada con RTMS tiene que recibir un mensaje para saber que va a hacer una transición es todo lo que se pide y la misión es reducida a vigilar la velocidad máxima en el nivel de aplicación uno es un nivel de comunicación puntual y entonces las eurovalizas están conectadas hay la eurovaliza que es un medio de transmisión puntual generalmente van en grupos de dos entonces están conectadas a la señal a la señalización lateral a través de unos módulos electrónicos y esto sirve para transmitir el estado de las señales a la información a la cabina este es un medio de transmisión puntual y la vigilancia del tren de la velocidad y de los puntos de parada y admite restricciones temporales de velocidad o sea tiene muchas más prestaciones y la supervisión del tren es una supervisión continua y lo único es que el sistema de señalización no sabe qué tren está controlando cuando un tren pasa sobre una eurovaliza recibe un mensaje que le da datos sobre la infraestructura la autorización de movimiento la velocidad autorizada y todos los datos para que sea un perfil de velocidades continuo en el nivel de aplicación dos que es la siguiente la comunicación es ya bidireccional vía radio basada en el gsm y con las capas de seguridad incrementada la seguridad gracias a las capas de euro radio aquí la comunicación es bilateral y el sistema de control ya conoce qué tren está controlando y dónde está ya es una gestión personalizada necesita un lector de eurovalizas porque curiosamente los trenes tienen un problema esencial que es la odometría la estimación de su posición eso es un problema que yo cuando entré en este mundo me parecía raro que un tren de alta velocidad pues tuviera errores en la velocidad del 10% y es que es así por el deslizamiento por las curvas entonces el gestionar la velocidad y tener un reseteo de los errores de velocidad es fundamental en el nivel 2 y para eso se utilizan unas eurovalizas fijas que no están conectadas a la señalización que cuando el tren pasa por ahí le dice qué punto kilométrico es y eso resetea los errores de posición del tren el saber la posición del tren es fundamental para detener el tren antes del punto de peligro entonces hay incorporación de técnicas nuevas aquí se están viendo en un futuro como el GPRS la autolocalización por tren el proyecto Galileo pero eso es un futuro que vendrá más adelante que liberalizará un poco la infraestructura estas eurovalizas no están conectadas a la señalización y como el centro de control está directamente conectado al enclavamiento y las comunicaciones vía radio son bidireccionales la señalización lateral ya no es necesaria esos son los tres niveles básicos ahora vamos a echar un vistazo a ver cómo cómo se certifican los los canales de comunicación estándar básicos que están aprobados hoy en día vamos a echar un vistazo como ejemplo a la comunicación de la baliza cómo se ha probado la eurovaliza eso se tiene gran experiencia en España gracias a los laboratorios creados a lo largo del proyecto EMSET en el CEDES vamos a ver cómo se prueba cómo se ha probado la comunicación con las capas de euro radio y luego vamos a ver a nivel del sistema cómo se ha definido la certificación mirando la eurovaliza pues se ha definido un una arquitectura de referencia para hacer las pruebas de eurovaliza donde la antena de un fabricante se prueba contra la eurovaliza de un fabricante diferente para probar la interoperabilidad y entonces hay un dispositivo móvil que es un posicionamiento un posicionador de la antena y este posicionador de la antena mueve la antena sobre la baliza para ver cuál es la longitud de contacto baliza-antena para ver la transmisión de mensajes y entonces los mensajes se generan en un sistema gestor del laboratorio que transmite un mensaje un formador de las formas de onda se alimenta la eurovaliza se recibe el mensaje y el mensaje gracias a esta interfase de prueba se vuelve a alimentar en el sistema gestión y entonces si los mensajes enviados codificados enviados a la baliza recibidos por la antena decodificados y devueltos al módulo de gestión del laboratorio coinciden es que todo el proceso ha sido correcto y se puede comprobar la interoperabilidad entre distintos fabricantes o sea es cerrar la cadena y comparar que lo que recibo después de un proceso de codificación y descodificación coincide a pesar de haber pasado por componentes de fabricantes distintos estas combinaciones se hicieron todas las combinaciones posibles entre antena y baliza de los cuatro fabricantes europeos que son Alston Ansaldo Bombardier y Siemens y todas las combinaciones fueron satisfactorias hay otro tipo de pruebas que consiste en las balizas fijas ver las balizas fijas no tienen alimentación de ningún tipo y son energizadas con una con ondas electromagnéticas a 22 megahercios desde el tren es una densidad de campo muy intensa entonces esta activación de la baliza también hay que probarla entre activaciones entre el BTM de un fabricante y la baliza fija o pasiva de otro fabricante esas pruebas también se realizaron vamos a pasar a la siguiente este es el aspecto que ofrecía era un poco más luminoso que esta fotografía este es el aspecto que ofrecía el laboratorio del CEDES en el momento en que se hacía la integración porque un problema que tiene esto y que habréis visto aquí es que cuando un fabricante trae su equipo al laboratorio de referencia tiene que adaptarlo a todas las herramientas ese proceso de adaptación costó muchas discusiones porque claro cuando viene un sueco e integra su equipo con un equipo italiano lo primero que te hace cuando tiene una falta o un fallo es echar la culpa a la herramienta al italiano eso es normal entonces eso fueron dos meses de discusión discusiones muy amargas a veces y al final todos los fabricantes aceptaron este conjunto de herramientas de referencia como herramientas de referencia y se abrieron a utilizarlas para modificar sus diseños si hacía falta aceptan el diagnóstico proveniente de estas herramientas aquí tenemos el italiano que es uno de los padres de la Eurobaliza el señor Vittorini que muchos de vosotros lo conoceréis y los representantes suecos esta es la baliza sueca y esta es la antena sueca están integrando su equipo su equipo ya preindustrial para hacer las pruebas de interoperabilidad vamos a pasar a la siguiente esto bueno las especificaciones de Eurobaliza están ya prácticamente listas y las vamos a incorporar en la directiva de interoperabilidad y sobre todo pues tienen definen cómo se prueban parámetros físicos pues como es la forma del campo la impedancia de la baliza cuál es el acoplamiento entre balizas máximo o sea qué distancia tiene que haber entre Eurobalizas para que no haya acoplamiento electromagnético compatibilidad electromagnética luego cómo reacciona una baliza frente a mensajes que contienen errores que tienen un BIC defectuoso cómo funcionan las balizas cuando comutan mensajes en mitad del contacto se cambia el mensaje de la Eurobaliza porque el estado de la señal ha cambiado situaciones de esas eso lo encontraréis en las especificaciones de las pruebas de la certificación de Eurobaliza que esperamos incorporarlas pronto ayer hubo un comité de dirección de todas las empresas de UNISIG y espero que nos den luz verde pues para incorporarlo a la directiva interoperabilidad para la radio es un proceso similar tenemos un equipo de referencia y aquí una unidad de pruebas unit under test y entonces tenemos unos puntos de control antes y después de la capa de seguridad esto está tomado de la especificación para la certificación del canal de comunicación Euroradio ha habido siempre mucha discusión con el Euroradio porque el Euroradio se confunde con el GSM el Euroradio no es GSM es una capa de software de seguridad que se intercala y entre las en la comunicación para elevar el nivel de seguridad para encriptar mensajes para evitar que haya interferencias externas etcétera porque se piden niveles de seguridad que veremos más adelante que son muy extraordinarios para un sistema de protección de trenes entonces aquí se está probando un nivel una capa de software y esto que hay aquí puede ser un ordenador personal no tiene por qué ser un equipo físico es una capa de software entonces aquí lo que se hace es crear un stack lo que se llama un stack que es un paquete de mensajes recibidos y se comprueba que los mensajes recibidos y los mensajes enviados son coincidentes y hay unos puntos opcionales de prueba que están puestos aquí indicados en el mensaje y entonces el sistema de referencia genera un mensaje lo encripta con una clave y se lo envía al sistema de recepción que posee esa clave de desencriptación el sistema de recepción lo desencripta lo vuelve a encriptar y lo vuelve a enviar y se comparan los mensajes de partida y de llegada y se ve que todo el proceso es adecuado esa es la manera de certificar el canal de seguridad de la radio vamos este es un caso de prueba típico el que utilizamos en Emset la secuencia esta de prueba que utilizamos en las pruebas Emset pues decía bueno vamos a simular que tenemos un equipo embarcado y un equipo en la vía en la infraestructura y vamos a probar que se establece la conexión porque lo pide el equipo embarcado vamos a probar que se establece bien la comunicación cuando lo pide la infraestructura vamos a probar que se transmiten datos normales de prioridad normal vamos a probar que se transmiten datos de alta prioridad datos de emergencia vamos a probar que la reacción del sistema es segura cuando se rompe la comunicación todas esas pruebas se concatenaron en un protocolo de pruebas que duraba pues una hora para probar una capa de software entonces teníamos versiones abreviadas de eso y entonces en la certificación del sistema se incluyen no solamente los protocolos de comunicación sino también se dice cómo se debe confirmar cómo se debe certificar que el sistema es conforme a los requisitos de manejo de redes de gestión de las comunicaciones de encriptación de mensajes una serie de cosas capas de seguridad y luego envío encriptación envío de mensajes de prioridad normal y envío de mensajes de prioridad de alta prioridad todo ese proceso de certificación ahora daremos las referencias vamos a pasar a la siguiente ahora vamos a ver hemos dicho como dos ejemplos cuando hay que certificar un sistema cuando hay que certificar un sistema hay que certificarlo a nivel digamos de los constituyentes de sus canales de comunicación que he puesto los dos ejemplos más desarrollados que son la baliza y la radio y ahora tenemos que decir el sistema como tal globalmente su funcionamiento como sistema a nivel funcional el problema que ha tenido aquí Unisig todas las industrias es que no quiere que venga un ferrocarril y hurgue dentro de su arquitectura interna porque es una arquitectura de seguridad altamente sofisticada y con un grado de libertad para su desarrollo total y lo único que le pedimos al fabricante es que sea compatible a través de las interfaces europeas nada más luego el ferrocarril que ha fijado unas prescripciones funcionales debe probar que el industrial se las está dando sin tocar la arquitectura interna y eso no era nada fácil en Emset gracias a que teníamos a todas las empresas en el proyecto les definimos una interfase de pruebas que se metía dentro del núcleo y no estaban nada a gusto los fabricantes con eso entonces se han definido una técnica de pruebas basada en tres definiciones básicas el primero que es una característica que se puede probar una característica que se puede probar o feature que ellos llaman es un grupo de requisitos requisitos cuyo cumplimiento se puede observar simplemente mirando las interfaces europeas que pasa a través de la radio que pasa a través de la urobaliza o que pasa a través de la unidad de registro jurídico registras todo lo que pasa por las interfaces europeas y dices he puesto el sistema desde que le he dado un comando hasta que lo ha obedecido he registrado todo y se cumple eso es un feature han definido para cubrir la prueba de todas las especificaciones todos los requisitos funcionales se ha hecho un proceso de trazado de cuáles son los features que hay que probar en el sistema y se han detectado hasta 1600 eso está ya entregado y está entregado a la directiva de interoperabilidad incorporado en la asociación europea de interoperabilidad luego lo veremos ese proceso una vez se identifican los features se dice cómo se prueba un feature cómo se prueba una característica del sistema y se define una descripción funcional de cómo se arranca de dónde empieza la prueba de esa característica dónde termina cuáles son las condiciones de entrada cuáles son las de partida y es una descripción funcional de los ensayos para probar la interoperabilidad con una característica los casos de prueba se han desarrollado 600 casos de prueba entonces esos 600 casos de prueba ya están enviados a la asociación europea de interoperabilidad aquí tengo que dar gracias especialmente a grupos que han participado porque UNISIG no tenía ya recursos humanos porque tiene un montón de proyectos entonces gracias a los muchos amigos que tengo no solamente en España sino en Europa hemos puesto a trabajar a laboratorios como el de el Instituto de Magnetismo Aplicado ha estado trabajando TIPSA el Instituto del DLR ha estado trabajando el ERSA un laboratorio francés alemán todo el mundo se ha puesto a trabajar junto a UNISIG y estoy orgulloso de eso porque UNISIG siempre trata de protegerse mucho de los ferrocarriles quiere que los ferrocarriles le digan lo que quieren y ellos desarrollarlo y en este caso hemos podido juntar un grupo de trabajo que ha completado el esfuerzo UNISIG y ha producido todos los casos de prueba junto con UNISIG en los dos últimos lotes eso está en la especificación europea de interoperabilidad para incorporar ya finalizado y una secuencia de prueba es decir bueno si quiero probar una característica de un sistema lo que voy a hacer es concatenar características y hacer un viaje de prueba digamos una secuencia de pruebas donde el tren arranca le meto los datos lo pongo en marcha hago una transición al sistema RTMS por ejemplo veo una restricción temporal de velocidad y luego veo una velocidad máxima autorizada paro el tren lo que sea monto una serie de secuencias y hago un viaje de pruebas y concatenando viajes de pruebas pues a lo mejor con 100 viajes de pruebas pruebo todas las características del sistema y tengo como una lavadora yo lo que quiero al final es un sistema que sea una caja negra que me mande mensajes y que tenga una herramienta de referencia donde yo pueda meter un equipo facilitado por un industrial y le diga esto cumple con la especificación europea es una responsabilidad enorme porque lo que se diga en un caso que es válido para toda Europa lo tienen que aceptar todas las administraciones ferroviarias y afecta a la seguridad del transporte ferroviario la responsabilidad es enorme no queremos nadie quiere que haya un organismo notificado como ocurre con los petroleros que den un permiso de circulación sin cumplir los requisitos de seguridad y los requisitos de funcionalidad ahora veremos un poco todo ese proceso vamos a ir a la siguiente a la definición de las características se le ha dado una estructura de base de datos que está muy bien organizada si se carga en un mismo directorio la especificación técnica del sistema y la lista de características pues veremos que veis aquí tenemos sistemas por ejemplo características de protección de trenes pues aquí están la característica 140 141 142 entonces aquí tenemos las referencias en la especificación técnica si se pincha en lo azul aparece la SRS en el capítulo S que te dice cuál es la especificación o sea es una trazabilidad total se ha hecho una trazabilidad para ver todos los casos de prueba todas las fichas cubren todas las especificaciones técnicas entonces con esta base de datos se ha hecho así además nos indica en qué niveles del funcionamiento del sistema es aplicable y además en qué modos técnicos es aplicable vamos a pasar a la siguiente esto es una hoja típica de un feature esto es una hoja que está sacada de las especificaciones de certificación esto es una característica como un caso de prueba cuando se hace un caso de prueba se dice qué es lo que se quiere probar qué feature qué características se quiere probar entonces en qué nivel es aplicable esto es estar en qué modo es aplicable qué es lo que se quiere probar qué es una autorización para un tren para que se mueva bajo la responsabilidad del maquinista dónde está referenciada esa característica y cómo se va a probar pues se va a chequear que el servicio de emergencia se aplica que además la aplicación del servicio de emergencia aparece en la interfaz hombre-máquina la pantalla del conductor y que además es registrado por la unidad de registro jurídico todo eso está dicho aquí y además algunas limitaciones para hacer eso el sistema tiene que venir de un punto de partida anterior tiene que tener una distancia autorizada para correr bajo la responsabilidad del maquinista etcétera todo eso lo veréis en la especificación de certificación esta es la segunda parte del feature la segunda parte dice cómo es afectada por esa característica las interfaces europeas que están aquí con este caso no sé ninguna relevante dónde es aplicado qué valores de aplicación tiene estos son las condiciones iniciales y las condiciones finales está muy bien estructurado eso porque tiene una condición inicial de una condición final y entonces eso permite concatenar features para hacer una secuencia un feature que tenga una condición final idéntica a la condición inicial del siguiente hace una concatenación y así se hace un viaje es la técnica para hacerlo todo eso vamos a pasar a la siguiente estará definido en la especificación para la certificación del sistema ahora eso la condición que ha puesto la comisión dice para aprobar esos viajes de prueba para aprobar esa interoperabilidad estamos hablando de realidades todo eso está entregado es una especificación un trabajo de un año con un grupo de más de 20 personas ahora hay que decir cómo se prueba físicamente y entonces eso es otro tema de discusión fuerte estamos tratando de crear un banco de herramientas de referencia el único posible que hay en Europa es el que viene del proyecto Emset que gracias a Renfe pudimos desarrollar con un montón 37 herramientas de referencia el defecto que tenía Emset es que había una interfase de pruebas que se metía dentro del núcleo y eso no lo quieren los industriales entonces ¿qué se ha hecho ahora? utilizar la parte de Emset como los simuladores del tren porque el entorno de pruebas para certificar un sistema embarcado no puede ser nunca nunca la vía porque necesitamos un entorno de pruebas controlado tenemos que pasar por todos los casos de prueba hacer 600 casos de prueba en una vía pues suponen meses de pruebas o años o varios años es imposible hay que hacer una cosa automatizada en laboratorio y con un entorno controlado y de referencia entonces se está discutiendo ahora mismo la arquitectura de referencia y tenemos que las partes en verde que están aquí están aprovechadas del proyecto Emset y como veréis la filosofía es la siguiente se generan una secuencia de prueba con un generador de escenarios eso es offline en un ordenador que está aparte del banco de pruebas y este generador offline genera un archivo con mensajes que transmite la infraestructura al tren a lo largo de un viaje ese archivo se carga en un controlador de escenarios y este controlador de escenarios en función de la posición del tren simulado envía los mensajes si el tren está en un área de nivel 1 pasando sobre una baliza porque aquí hay una descripción de la infraestructura esto es un dispatcher un distribuidor de mensajes si el tren está en un área de nivel 1 y pasa por una baliza lo manda por este canal y si no lo manda por este otro eso estaba hecho en Emset pero ahora a Emset hay que añadirle el eurolazo que todavía no se ha puesto de acuerdo del todo en la industria hay que añadirle la interfase con los STM que se está poniendo de acuerdo la industria y hay que añadirle en vez de la unidad la interfase de pruebas que se metía dentro de la infraestructura vamos a utilizar la unidad de registro jurídico que es una interfase europea y así registraremos todas las cosas que pasan en las interfaces y podremos comprobar ¿qué vamos a hacer aquí? en este generador de escenarios vamos a cargar todas las secuencias de prueba que ha definido Unisig las pasaremos por este controlador de escenarios y enchufaremos este equipo embarcado con todos esos enchufes estándar para que pasen las pruebas eso será la certificación como veis está definida está definida a nivel arquitectónico nivel funcional y nivel lógico y físico es una cosa donde les pido a los organismos notificados que no hagan un ejercicio doble y que lleve a cosas ridículas probablemente porque se ha empezado a veces ese proceso lo estamos parando desde el Yuses Group invitaremos a los organismos de notificación de Europa a que vengan a ver esto vamos a pasar a la siguiente estas son las referencias tenemos una referencia especificación técnica especificación de pruebas para la globaliza especificación técnica especificación de pruebas para la radio especificación para la unidad de registro jurídico y la especificación del sistema la lista de fiches la lista de test sequences la arquitectura de referencia todo eso es normativa o va a ser normativa muy pronto tenemos el privilegio de que estamos en la gestión de esa documentación y muchas veces disponemos de ella antes de que esté publicada oficialmente yo en cuanto se transmita eso a la EIF lo haré disponible a cualquiera de vosotros vamos a ver las capas de seguridad la gestión de la seguridad eso es un tema que es mucho más complicado porque la gestión de los requisitos de seguridad de disponibilidad de mantenibilidad todos esos requisitos son requisitos muy muy embebidos en el diseño del sistema o sea no se le puede pedir a un sistema que ya se ha desarrollado que cumpla una normativa de seguridad en su desarrollo desde su concepción hay que implementar hay que introducir los criterios de seguridad en el sistema desde que se concibe entonces por eso una compañía que desarrolla un equipo o un componente un constituyente cuando viene a un operador ferroviario le tiene que presentar un dossier de seguridad que demuestra que desde el principio desde la concepción de ese componente o desde ese sistema esa compañía ha seguido unos procedimientos que garantizan que se cumplen los requisitos de seguridad mantenibilidad etcétera disponibilidad entonces eso hay una normativa europea que son las normas 50 126 50 129 y además hay unos requisitos fijados por UNISIG que vamos a ver ahora someramente para eso hay que organizar una estructura que es especialmente compleja y por eso la pongo aquí yo he tomado este ejemplo del libro amarillo de Railtrack que está a vuestra disposición si lo queréis es una guía de cómo se aplica la normativa europea de seguridad para mí los ingleses no son el mejor ejemplo aplicando la normativa de seguridad pero bueno el libro suyo está muy bien hay que leérselo y lo que les pido a los ingleses es que lo apliquen bueno entonces hay tres actores principales aquí está el gestor del proyecto hay una autoridad de seguridad que depende del ministerio y hay un asesor independiente que está fuera y que obliga a esta empresa a seguir unos criterios que ha aceptado la autoridad de seguridad lo primero es que hay que elaborar un plan preliminar diciendo voy a hacer esto voy a seguir la normativa europea y voy a tener esta estructura hay que aquí pongo eventos bueno hay que hacer un registro de fallos posibles del sistema analizarlos y ver los riesgos que tienen estimar los riesgos y poner unos requisitos para los riesgos identificados unos requisitos que fijan los niveles de seguridad en cuatro grupos que es SIL 4 SIL es Safety Integrity Level y eso viene de la normativa 50, 126 50, 129 qué niveles de seguridad se le pide a ese componente y entonces para llegar a ese nivel de seguridad con una estimación de riesgos hace falta una serie de acciones y entonces se crea un plan de seguridad ese plan de seguridad tiene que ser aceptado por el ministerio y luego una vez se establece el plan de seguridad eso se pasa a un asesoramiento independiente y externo que obliga a la compañía a seguir lo que ha prometido que iba a hacer y esta compañía después del proceso da un informe de que la compañía el asesor independiente da un informe y dice esta compañía lo ha seguido y entonces se prepara el dossier de seguridad que es la documentación que acompaña a un elemento de seguridad diciendo que he cumplido las normas vamos a pasar a la siguiente así es como se ha definido la normativa los requisitos de seguridad las de los requisitos funcionales de partida de los ferrocarriles tienen una especificación dicen yo quiero que el sistema haga esto esto y esto y con este nivel de seguridad para estas funciones y llega al nivel del sistema y dice la tasa tolerable de fallos es tal en nuestro caso hemos dicho un sistema no puede fallar más de 2 por 10 a la menos 9 por hora de funcionamiento es una tasa bajísima de fallos entonces partiendo de este dato que lo da el que pide el sistema y el que fija los requisitos del sistema funcionales y de seguridad esto se aplica a toda Europa el fabricante tiene que coger esto y empezar a estudiar bueno yo tengo un sistema y el top azar digamos el nivel más alto de fallo es este a nivel de sistema entonces su sistema se compone de una serie de componentes y tiene que ir distribuyendo la aportación de fallos posibles a través de los componentes de su sistema en un proceso invertido que va desde el nivel de sistema al nivel de componente esto es el análisis de fallos y este es el análisis de riesgos que hacen los ferrocarriles vamos a ir a la siguiente entonces cuando se ha fijado la tasa tolerable de fallos UNISIG ha fijado como siempre dos conceptos fundamentales el primer concepto ¿cuál es el objetivo ETCS? ¿cuál es el objetivo del sistema? es decir a garantizar una conducción segura del tren y además si el conductor trata de evitarlo imponérselo eso es el objetivo del sistema entonces ¿cuál es el riesgo crítico? ¿para qué se define esa tasa de fallos? esa tasa de fallos se define para evitar que el sistema sobrepase la velocidad admitida o la posición más allá de la posición admitida eso ha sido parece una tontería pero cuando se le ha pedido a los ingleses por ejemplo todo este proceso de estudio empezó por un estudio de Jali Hassami de Railtrack y hicieron una concepción del sistema seguridad donde metieron una cantidad de cosas en el análisis de seguridad que eran internas y externas al sistema ATCS y al final todo ese estudio se diluía se perdía el esfuerzo inicial de Unisig ha sido concentrar todo su esfuerzo en lo que es la seguridad a nivel técnico y no salirse de lo que es el sistema que está en sus manos pues ese principio es algo que ha costado mucho a Unisig y es establecer principios sencillos y claros y son estos vamos a ver la siguiente este es un ejemplo de la documentación de seguridad y entonces este es el azar máximo que se pase la velocidad o la posición admitida y si se pasa este es el árbol de fallos típico aquí es donde empieza este es el nivel alto y entonces se va disgregando hacia niveles más bajos por ejemplo si sobrepasa la velocidad o la posición puede ser culpa del conductor viene de la parte del conductor si es el conductor es un error del conductor o se le da una información falsa al conductor o si es un fallo del sistema es esta parte es que se ha fallado en la aplicación del freno o es que se ha fallado en la supervisión de la velocidad si se ha fallado en la supervisión de la velocidad es que se ha fallado en la supervisión de los movimientos indesados del tren es que se ha fallado en el monitorizado de la velocidad entonces es un sistema que como veis se va descomponiendo hacia abajo y va llegando a los niveles de componente de todas las funciones este árbol son pues me parece que son dos o tres documentos es enorme esta es la cabeza de ese árbol de fallos está disponible ahora los estamos analizando hemos recibido de UNISIG todo el árbol de fallos y hemos nombrado en Europa cuatro asesores independientes que están nombrados por los organismos notificados de cuatro países para que analicen esta documentación de UNISIG en diciembre hay una reunión yo creo que por marzo así tendremos la especificación de seguridad este es uno de los temas más más candentes para la certificación a nivel europeo tenemos que converger todos hacia aquí es un camino largo este y los aspectos operacionales muchos de los que hay aquí lo conocen mejor que yo vamos a la siguiente esta es la documentación que eso os va a facilitar toda la documentación de UNISIG va organizada por subsets subcapítulos o apartados o lo que sea entonces tiene una definición muy clara análisis de fallos fijaros que hay análisis de fallos para el Radio Block Center para la interfase hombre-máquina para la interfase del tren aquí está análisis de fallos para el nivel 1 para el nivel 1 y 2 requerimientos y cuáles son al final de todo el análisis de riesgos de fallos identificación de riesgos evaluación de riesgos hay que evaluar un riesgo y hay que decir para disminuir ese riesgo lo tengo que evaluar cuánto me cuesta los ingleses por ejemplo perdonad que hablo tanto de ellos pero por ejemplo dicen yo me puedo permitir anular un fallo si ahorro una muerte y una muerte para mí el valor está en un millón de libras por ejemplo es un criterio entonces dice yo me produce un prejuicio de tanto valor entonces este análisis de fallos para disminuir el riesgo tiene un presupuesto porque complica técnicamente el sistema y hay un límite en ese presupuesto si no se puede alcanzar técnicamente de aquí salen consejos para los aspectos operacionales y se le dice al operador ten cuidado necesito que me refuerces el aspecto de riesgos me lo disminuyas haciendo acciones operacionales en este sentido todo eso está en esta documentación vas a pasar a la siguiente al final a nivel del sistema esto es a nivel del sistema esta es la tasa admisible de fallos y se dice bueno pues dos por diez a la menos nueve una parte para el equipo embarcado otra parte para el equipo de tierra del equipo de tierra se dice pues una parte para la parte de el eurovaliza y dos partes de una parte para eurovaliza y dos partes en aportación de riesgos para la radio por ejemplo se va asignando a cada componente una tasa de fallos admisible y de ahí se establecen los criterios de seguridad para el diseño vamos a ver un poco el trabajo que hemos hecho los actores empezamos el trabajo con la comisión europea que dice quiero una red tras europea seguimos nosotros en el grupo de usuarios decimos el sistema está definido técnicamente y hemos hecho un grupo de control donde están las empresas y los ferrocarriles y con este grupo vamos a introducir el sistema definido técnicamente en su entorno operacional y vamos a identificar los problemas otro esta es la asociación europea de interoperabilidad la asociación europea de interoperabilidad tiene unos requisitos técnicos del sistema y nosotros que estamos con las líneas piloto y los ensayos del sistema vamos a pedir modificaciones en las especificaciones que se definen en el comité de control de cambios change control board hay un comité de dirección change control steering committee y hay el grupo de directores de la asociación europea de interoperabilidad ferroviaria presidida por un español José María La Sala de lo cual estoy orgulloso y entonces eso se le manda a la comisión luego el actor final es la gente que participa en el comité del artículo A21 que dice eso que me da la comisión lo integro en una regla en una normativa europea y a partir de ese momento es una ley de obligado cumplimiento en toda la infraestructura europea y por último los organismos notificados que dicen lo que se ha aprobado aquí se certifica aquí ¿eh? ¿cuáles son los trabajos que hemos hecho? primero al desarrollar el sistema las empresas de Unisig han descubierto que las especificaciones no eran perfectas porque han hecho una especificación en Bruselas genera mucho papel y poco material pero se han puesto a trabajar con ese papel y se han dado cuenta cuando empezamos a desarrollar el sistema en esa especificación hay algunas inconsistencias vamos a corregirlas se corrigieron y para evitar todo este proceso engorroso se le mandaron directamente a la comisión la comisión las incorporaron en el artículo A21 en la comisión de A21 se incorporaron en la directiva de interoperabilidad en mayo y se han aplicado a los contratos comerciales se ha cambiado el contrato en la línea Madrid-Lérida para adaptar a la última versión a la más moderna de las especificaciones la versión 2.2.2 de Unisig todos los contratos Alstom tiene un contrato que es 2.2.2 y Ansaldo tiene un contrato SRS 2.2.2 y los equipos embarcados para los trenes de Renfe son de acuerdo a la misma especificación solo así podremos garantizar que los trenes que ha comprado Renfe van a correr bien sobre las infraestructuras del GIF y del Ministerio seguimos al especificar los ensayos de certificación del sistema seguimos tenemos seis líneas piloto entre ellas está la línea Albacete Villar de Chinchilla que estoy orgulloso de ella la visita decimos el otro día estaba muy bien ahí se integran se actualizan las especificaciones se integran los equipos se validan y vemos si hay inconsistencias pedimos una solicitud de cambio la presentamos al Change Control Board de la IF sigue se la presentamos a la comisión y se incorpora la directiva de interoperabilidad este proceso se ha hecho con un primer paquete ya este paquete ahora reglas operacionales estamos definiendo el entorno operacional la regulación del sistema desde el punto de vista operacional incorporamos los aspectos de seguridad que vienen de las peticiones de UNISIG incorporamos los aspectos de análisis del factor humano cómo se comporta un conductor en determinadas circunstancias se valida en un simulador que es otra vez una referencia que está en España el simulador de Renfe en el centro de licias es un centro de simulación para entrenamiento conductores que se ha desarrollado pues en colaboración INDRA TIPSA Renfe es impresionante el CITEF han hecho ahí un trabajo que han producido una herramienta que es única en Europa para validar las aplicaciones las operaciones y por último después de validadas en el simulador las vamos a aplicar para el nivel 1 en Hungría y para el nivel 2 en Italia después de ese proceso haremos una solicitud y cambio e incorporaremos ¿sigue? eso al comité de control de cambios y a la directiva de interoperabilidad y por último los ensayos de certificación tomando las pruebas de UNISIG solicitud de cambio este cambio no es un cambio es una incorporación de cosas ¿cómo se certifica el sistema? ¿sigue? lo incorporamos a la AIF y se incorpora a la directiva de interoperabilidad estas especificaciones de certificación incluyen la definición de un banco de pruebas de referencia con ese banco de pruebas de referencia haremos el ensayo de interoperabilidad en la línea madrid-lerida se ha creado ya un grupo de trabajo para eso donde está Renfe está el ministerio están los seis industriales y esperamos que a lo largo del año 2003 hagamos un proceso de integración que va a ser de especial interés tiene toda Europa puesta los ojos en él yo esto es la matriz de cambios cruzados vamos a pasarla un poco porque no quiero hablar más de eso esto son todas las sigue sigue no voy a hablar de eso esto lo presenté en Eurail Speed y quiero terminar con la anterior se podría simplemente la última bueno así repasamos la conferencia los que se han dormido pues pueden recuperar eso ahí si seleccionas pues está el ratón difícil ¿no? al final del todo esa esta es una transparencia que da paso muy bien a la presentación que va a hacer mi amigo Antonio Puyol ahora porque es una transparencia que preparó en su día Siemens Siemens Alston perdón ya mezclo las competencias pero bueno aquí como podéis ver tenemos tres proyectos en la infraestructura tenemos una línea piloto que es de Bombardier tenemos la línea Madri Lerida que está asignada en Saldo y tenemos la línea Zaragoza Huesca que está asignada a Alston y Renfe tiene un programa de contratos de trenes con más de 60 trenes y tenemos trenes de Alston de Siemens yo no sé muy bien si los trenes de ancho variable de Talgo que tiene CAF ya tienen decidido el sistema embarcado de TCS tenemos la adaptación de trenes de la línea Madrid Sevilla para que corran también por la línea Madri Lerida y tenemos la línea piloto que se han adaptado trenes de Locomotora 252 y una Laris para que corran para hacer las pruebas a RTMS es un panorama completo esto es están todos metidos aquí por eso por este proyecto yo estoy en el Yusley Group porque tengo un respaldo contractual que nadie tiene espero que a lo largo del año 2003 entre todos nos vamos a Europa como lo estamos haciendo gracias por vuestra ayuda y por vuestra atención gracias a ti Jaime gracias Jaime por esta presentación ahora brevemente vamos a dar lugar a un pequeño coloquio aunque ruego que sea breve porque vamos bastante mal de tiempo entonces si alguien quiere preguntar pasarán unos micrófonos y si no pasamos ya a la siguiente sesión ¿alguien tiene alguna pregunta? si no de todas maneras a lo largo de la mañana pueden preguntarle también a Jaime Tamariz en otra ocasión porque quizás sí, sí no yo Jaime Jaime y a mí si me permites yo sí tenía una pregunta es cuando tú nos has hablado de de una tasa de fallos de dos de dos por diez a la menos nueve horas en el funcionamiento entiendo que esa tasa de fallos se refiere lógicamente al MTBF y que se refiere al conjunto del sistema de señalización RTMS tal como creo que has mostrado en una de las últimas transparencias donde asignabas una parte más o menos la mitad según he visto la que es la parte material rodante y otra mitad lo que es la parte de vía bien la cuestión era sobre todo por qué una mitad a la parte material rodante y otra mitad a la parte de vía digamos cuando a lo mejor en la práctica puede ser que la mayoría de los fallos por ejemplo se produzcan en el material rodante o bien la mayoría de los fallos se produzcan en la parte de vía bueno eso es una responsabilidad técnica entonces ha habido muchas discusiones porque los ferrocarriles han intentado muchas veces decir dónde aportaban la seguridad entonces eso es una cosa que está en las manos de la industria ellos lo han decidido así y puedo decir que incluso ha habido hasta hace muy poco discusiones porque por ejemplo Simes tenía una concepción distinta asignando un porcentaje distinto a la orobaliza y teniendo más barata una orobaliza y más caro la radio entonces entre ellos han tenido que llegar a un acuerdo y han decidido separar la aportación de fallos admisibles entre infraestructura y material rodante a partes iguales y luego entre componentes siguiendo unos criterios que probablemente están ligados a las plataformas de desarrollo y eso más bien la industria tiene la respuesta es su decisión pero depende mucho de las plataformas de desarrollo las estructuras internas de de los de los equipos utilizados en eso son acuerdos que han tomado entre ellos después de muchas discusiones muchos años si no hay ninguna pregunta más vamos a dar lugar a la siguiente mesa entonces rogaría a los ponentes de la siguiente mesa Antonio Puyol y Juan Raposo que vinieran esta esta mesa va a comenzar con un vídeo voy a aprovechar este momento para dar los avisos que tenía que dar mientras se colocan los ponentes a ver rogaría que no fumaran en la sala ya supongo que lo bueno no está fumando nadie pero por si acaso para que no se cargue bueno por otro lado por otro lado también no se puede fumar o sea que da lo mismo que no es una prohibición mía sino del colegio por otro lado pues me gustaría también pediros que bueno pues que que bajarais los móviles para que no interrumpieran a los ponentes al horario va a haber un pequeño cambio después de esta mesa redonda va a ser el coffee break y luego ya será la siguiente mesa redonda va a ser un breve coffee break pero pero será después de esta mesa y y creo que nada más de momento ahora mismo voy a presentar voy a presentar antes de que empiece el vídeo al primer ponente que es Antonio Puyol bueno le va a presentar Josep María Ribés bueno vamos a vamos a dar inicio a esta segunda ponencia yo francamente me he quedado muy impresionado por el trabajo realizado por Jaime Tamarit y y por su brillante exposición que creo que nos ha situado bastante por lo menos a los que no estamos en este momento tan metidos en la complejidad de lo que es todo este sistema de interoperatividad entonces ahora mismo digamos de la parte dicen que no hay dicen que no hay cosa más práctica que una buena teoría y yo creo que es lo que ha hecho que es lo que ha hecho Jaime Tamarit digamos demostrarnos de una forma hacernos una buena teoría verdaderamente practicar las empresas industriales están condenadas a entenderse entre ellas por el bien de la sociedad y por el bien propio y yo creo que al final ellas van a conseguir que en general los solo carriles cada vez instalen más instalaciones de seguridad y por tanto al final todas ganen más dinero en su conjunto ¿no? cosa que también como decía don Rafael Termes como sabéis vosotros que era el presidente de la banca española durante muchos años que la primera ética de la empresa es ganar dinero ¿no? porque sin eso no existe empresa ¿no? bien entonces hoy tenemos aquí a dos importantes empresas por una parte está Alstom por otra parte está CS Transport Ansaldo que son las que se están haciendo cargo tal como sabéis de la implantación del sistema RTBS nivel 1 y nivel 2 tanto en la línea Zaragoza-Huesca como en la línea Madrid-Lleida entonces quiero presentar brevemente por una parte Antonio Puyol que es ingeniero industrial por la Escuela de Madrid es máster en métodos cuantitativos de gestión de la Escuela de Organización de Empresas y luego también es diplomado por el IES en el año 1992 bueno tiene hechos varios cursos en Harvard en la London Business School etcétera etcétera es por supuesto miembro de este Colegio de Ingenieros Industriales por tanto si vas a cobrar final de mes y entonces y además de esto es Fellow de la Institution of Railway Signal Engineers y tiene más de 23 años de experiencia en señalización ferroviaria bueno yo creo que es altamente conocido de todos nosotros de ser una persona clásica digamos en el sector y luego por otra parte tenemos a Juan Raposo que es ingeniero del ICAI y también es graduado en dirección de empresas por el ICADE tiene asimismo más de 25 años de experiencia en el sector ferroviario habiendo trabajado tanto en el campo de lo que es el material rodante como en lo que es el campo de la señalización ferroviaria pertenece además al grupo ENSET desde sus comienzos y sin más les deseo la palabra para que podamos ir a tomar el coffee break lo antes posible gracias buenos días José María muchas gracias por la presentación y muchas gracias al colegio por la oportunidad que me brindan vamos a empezar bueno pues la charla que tenemos preparada vamos a proyectar primeramente un vídeo después vamos a hablar primero hablaré yo y después hablará Juan Raposo para terminar otra vez con un vídeo yo voy a pedir bueno pues unas excusas puesto que los dos vídeos están en inglés pero como siempre pues una imagen vale más que mil palabras entonces bueno pues las imágenes se ven y es un inglés bueno pues bastante coloquial yo creo que bueno pues se entiende bastante bien entonces por favor si puede poner la película several european countries are now operating high-speed trains these trains offer passengers high-quality services making journeys faster easier and more comfortable high-speed trains have met with considerable technical and commercial success orus eurostar eurostar has already won 60% of the train airline market Talis ha ganado 60% de la total Paris-Brussels market. High-speed train services son bien suited a la población y la población de Europa. La distancia entre la mayoría de las ciudades es entre unos kilómetros y 1,000 kilómetros. Estas distancias permiten a las redes de alta velocidad ofrecen momentos de viaje muy atractivos. Cuando las fronteras nacionales se retiran y el aire, la carretera y la carretera se compiten igualmente, estudios han demostrado que... Le hemos dado al stop para ver si desaparecen las letras y volvemos a arrancar a ver si conseguimos que esto funcione correctamente. El mercado de la población de Europa se ha terminado en el resto de meses. Los países en los países restancias permiten a la mayoría de las gestiones que se han aumentado en el resto de meses. Un concreto en el año 2012, los países en los pusoes han aumentado con una de las primeras marcas. Los países en los países también han aumentado con una evidencia que ha aumentado su normalidad. La parada de años en el�ía era de la parte superior de la mayoría de las empresas se ha aumentado en el año 2010. However, a number of technical problems remain to be solved. Without special arrangements, trains from one country cannot travel on the lines of another country because the signalling systems are incompatible. On both Eurostar and Talis, this problem has been solved by fitting the trains with the control command equipment of each national signalling system. Even so, this complex and expensive solution obviously has its limits because there are more than 10 different control command systems in Europe. To solve this problem, not only for high-speed trains but for all types of train, the European Union, the International Union of Railways, the European Railways and a joint venture of railway signalling and telecommunications companies are cooperating to create a unified European control command system for railways, codenamed ERTMS-ETCS. This system provides a train with the necessary data to run safely on national and foreign networks at the maximum permitted speed. The permitted speed at any instant is determined by three factors. The characteristics of the train, its weight and brake performance. The characteristics of the track, gradients, curves, bridges. And the movement authority, which is the distance along the track that the train is currently permitted to use. The length of the movement authority depends on the position of the train with respect to the train ahead. This data is processed by the onboard computer at the heart of the ERTMS-ETCS control command system. The characteristics of the train are pre-programmed into the onboard computer. The characteristics of the track are either pre-programmed or transmitted to the train during its journey. The movement authority is determined by the control centre and transmitted to the train during its journey. ERTMS-ETCS processes the data and displays the following information to the driver. Firstly, the movement authority. Secondly, a speed profile that shows the maximum speed that the train is permitted to travel within the movement authority. And thirdly, the braking point at which the train driver must start braking to avoid exceeding the limits of the movement authority. and then the braking point that the train is torok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. The balizas on the track become autonomous and are simply electronic position markers. The train passes over the balizas, receiving a new position indicator. The balizas requires an on-board radio system allowing the on-board computer to communicate with the control centre. Autonomous balizas which are simply electronic kilometre markers. The track characteristics are pre-programmed into the on-board computer. The train passes over a balizas, receiving a new position indicator. The on-board computer determines the train's position and checks that the current speed is correct for the distance travelled. The train radios its position to the control centre. The control centre which receives the position of all trains on the line by radio determines the new movement authority and radios it to the train. The on-board computer then calculates the speed profile for the movement authority and the next braking point. This information is displayed to the driver. The possibility of the movement authority through radio transmission enables trains to run closer together and the line capacity to be increased quite significantly. These transmissions use the new IRENE digital radio system called GSM-R. IRENE is a railway specific communication system and transmitting train control data is just one of its many services. Today more than 30 railway operators have already adopted IRENE. In this way the new technology of IRENE and ERTMS ETCS gives railway operators an interoperable system. The first contracts to install ERTMS ETCS for commercial operation have already been signed. All the lines concerned form part of the future trans-European railway network. The first system in service will be on the line between Alten and Lucerne in Switzerland followed by two new high-speed lines. Rome-Naples, Cologne-Frankfurt and the Betuwe line, a new freight line in Holland. And the other three are upgraded conventional lines. The Berlin Halley-Leipzig line, the Berlin Halley-Leipzig line, the Vienna Budapest line, and the West Coast Main Line from London to Scotland. This activity is a clear indication that railway operators expect tangible benefits from ERTMS ETCS. Not only the increase of traffic volumes provided by interoperability, but also a reduction of cost thanks to the enhanced safety, the reduction of equipment, and the improved reliability brought by this new technology. At the dawn of the new millennium, this new system will allow trains to cross borders without stopping. ERTMS ETCS aims to participate in the construction of a major pan-European network, the cornerstone of a major interoperable world network. ETCS aims to participate in theenziell Gracias por ver el video.